La capital hoy es una ciudad diferente a como era en el 2018, una ciudad más segura, con mejores realidades, más atractiva para el turismo, pero también para las inversiones, donde se apoya a quien más lo necesita. Las crisis nos han golpeado con fuerza, primero el desabasto de gasolina en el año 2019, luego la pandemia y por supuesto los recortes que hizo la cuarta transformación. Pero el trabajo nada lo frena, por eso agarramos el toro por los cuernos y nos pusimos a chamear cada día y cada noche para salir adelante. Este es el espíritu de las y de los guanajuatenses, una ciudad de gente trabajadora, desde sus orígenes que nos ha forjado personalidad fuerte y valiente. Los guanajuatenses no nos conformamos, no nos rendimos y sabemos que podemos alcanzar nuestras metas sin que nos regale nada. Por eso, a pesar de todas las dificultades que hemos enfrentado, no solo mantuvimos de pie a la ciudad, además liquidamos la deuda pública que tenía el municipio de Guanajuato. Por primera vez en 25 años, aquí el municipio no le debe nada a mi cargo. Y bien, quiero, porque también hay que ser bien agradecidos, y se vale que hay que ser bien agradecidos, quiero que le demos un aplauso, pero bien fuerte, bien fuerte, al delegado del Instituto de Seguro Social aquí en el estado de Guanajuato, que también el día de hoy nos acompaña, porque nos ha sido la quinta de la ciudad, y a la ciudad de Guanajuato, que le damos, y me gustaría tomar la canción para... ¡Baludad! ¡Bravo! Muchas gracias. En Guanajuato, sí cumplimos, y pase lo que pase, siempre vamos a luchar por nuestra gente. Como vieron en la historia del video, hemos cambiado la vida de miles...